El laboratorio Huesos y Articulaciones Sin Dolor brindará durante esta semana estudios para la prevención de osteoporosis o problemas de articulaciones a personas mayores de 18 años. El estudio que realizamos para detectar la osteoporosis, la pérdida de calcio, si lo están perdiendo o en algún momento lo han perdido, también vemos el desgaste de su articulación, de su cartina. Se les entrega impreso y se les interpreta, o sea, se les dice cómo se encuentran. El estudio tendrá un costo de 30 pesos y se podrá hacer estudios de valoración de enfermedades como osteoporosis, osteoartritis o artritis en los ixtapaluquenses que lo soliciten. Que no traigan en su cuerpo ningún artículo de metal, clavos, placas o tornillos, marcapasos para las mujeres que no estén en periodo menstrual, que no estén embarazadas. En el estudio se solicitan datos básicos como nombre completo, edad, estatura y peso. Posteriormente se realiza un escaneo celular que tiene una duración de minuto y medio en el que se podrá detectar si hay pérdida de calcio, enfermedades, desgasten articulaciones y cartílagos. La mayoría de la población, principalmente jóvenes, presentan pérdida de calcio y desgasten articulaciones provocadas por el consumo de alcohol, café, cigarro y la mala alimentación. Pues nada más que es muy importante realizarse el estudio, ¿verdad? Ya que la pérdida de calcio no se siente, no duele, no pica, no arde. Entonces es importante saber cómo nos encontramos en nuestro calcio, ya que la pérdida de calcio a lo que nos lleva, primeramente es a una osteopenia, posteriormente a una osteoporosis, que tampoco nos podemos dar cuenta que la tenemos, ¿verdad? Hasta que nos realicemos este tipo de estudios o hasta que nos fracturemos. Para todos los interesados, la campaña estará instalada desde este lunes hasta el próximo 18 de diciembre frente al edificio del DIF de Ixtapaluca en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Informo para Canal 6, Adibe Núñez.